Música 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 Pero nunca se te puso azul Estamos acá en un challenge Muy copado llamado Hot Cakes Challenge, el caso es que tenemos que Dibujar con, con masa para Tortas, con masa para Masa, que, que, que. Tenemos que dibujar Con masa para panqueques De colores, de colores Y ahí, justo ahí Están viniendo en las masas Música Vecinos la imagen Mulan, que está detrás de la cámara Nos tiene que decir que imagen vamos a dibujar Acá No decís, sacá tu odio No, sacá tu odio Sacá tu odio No, más fuerte Para allá Música Música Si yo te hago, te doy vuelta la cara Te deformás Mira, 3, 2, 1 De todas formas va a ser un poco amistoso No vamos a competir de competencia súper competitosa Pero básicamente vamos a competir entre nosotros A ver quién pinta mejor Con esta masa para panqueques Cuatrocientos Cuatrocientos Punto Cuarenta mil Cuatrocientos mil Espérense un poco porque ahora se va a empezar a cocinar Ah, cuatrocientos mil likes Y ahí, ya se está empezando a cocinar ¿Qué hago? Hace así, cuando yo estaba así, tosé ¿Ven cómo se va secando? Se va haciendo como un chicle Y como pueden ver, esto se saca así de fácil, no hay que limpiarlo, esto no es algo que pegotea Tiene un pelo Tiene un pelo inclusive Queda una masa La primera imagen, dale, let's go El coso de Luigi LOL El coso de, el hongo de Luigi La vida, la vida 3, 2, 1 Let's go ¿No? ¿No? ¡Ah! 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 Espera porque esto está difícil Me estás arruinando las asistencias ¿Me estás seguro que es un minuto y medio? No sé si un minuto y medio Podría ser un poco más porque no vamos a llegar Pero van 35 segundos Quizás va a ser un poquito más de tiempo De última van a ser 2 minutos No lo sabemos, lo que pasa es que no podíamos intuir Cuánto tiempo vamos a tardar en dibujar, ¿entienden? A ver, espérate, uy, se está secando ya Hay que apurar, más rápido, más rápido Más rápido Tengo que correr Esto está muy complicado, que no se crean No es fácil dibujar acá, ¿eh? El diablo se toma todo el tiempo del mundo ¿Qué está haciendo? Va bien, va bien, va bien, pero Vamos, vamos, por favor, rápido El minuto y medio ya está completado Sí, el minuto y medio no importa, son 2 minutos Conta 2 minutos Pero eso se tiene que sacar para poderle hacer los ojos Ay, no me lo puedo creer, Potter Ay, no se me cortó Pero guau, pero ¿qué es eso? Pero qué bien que me salió, no, no manches Espera, me falta negro ¿Cuánto queda? Ya van 2 minutos casi Ya van casi 2 minutos Aunque no se crean, Chico, eso está muy complicado Ay, me da lástima Es tan chiquito dibujando en una plancha eléctrica No, espera, para, para Que le está llegando lo de plancha y está quedando fenomenal No, no se fue Espera 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 Lo ojo Lo ojo Lo ojo Lo ojo Lo ojo Lo tiene que hacer lo ojo Corre Tu cara es fea Mi alma El señor no te roba una vida No te da vida Agregando le detaglis Ay G cu$%& Agregando le detagges Which Ya está Me 그 Lo ojo Aquí nos transforma en p favor Ojo Espera Espera No, no, no Vamos a pisarlo, pisarlo, pisarlo Eso no tiene forma Ah, la gracia era cuando me lo des vuelta que de la forma, ¿no? Ay, claro Ah Tenemos que hacer, o sea, si ven el dibujo así Está excelente, pero cuando lo das vuelta Cuando lo das vuelta Está apestoso, ¿por qué? Porque no hay que dibujar arriba del pancake Hay que dibujar todo en un mismo plano Y eso es lo difícil Yo sabía Yo sabía que iba a querer tomar venganza El de Batman El de Batman ¿El qué? El de Batman El escudo de Batman El simbolo de Batman No, ese va a estar re peor a dibujarlo No quiero segundo No quiero tiempo Quiero que dibujemos y nos divirtamos Así que dale 3, 2, 1 Ya Uy, le estoy robando el lugar, ¿no? Sí, sí Es re grande eso, Tomás No, va de nuevo 3, 2, 1 Vamos a hacerlo más chiquitito Porque si no, vamos a mucho lugar Concentración No, vamos a estar mirando Sí Sí No puedo El simbolo ¡Ah! ¡Cálmate! Ay, yo la arruiné por un segundo No No Me río y voy a perder Esto la está comprando Te faltó amarillo Teado rellena con negro, ¿no? No Estás diciendo murciélago Eso va a salir volando Teado es una nave No sé La nave de Batman Batman no tiene nave Tiene auto El batimóvil Me voy a tomar un té Y te hago cuando termine Me voy a tomar un té Y cuando vuelva Te hago a terminar su medallón ¡Ey! No quedó tan mal, ¿no? Te hago, ya está Te hago, es una moneda La moneda de Batman Hay que rescatar la moneda ¡Ay, Batman! El medallón No, tu medallón es tuyo No importa, dale vuelta Que se va a tostar del otro lado ahora El medallón es tuyo Y es tan grande Yo no lo puedo ni en la rueda ¡Vení para acá! ¡Ven, ven, ven! La realidad, esta cámara El siguiente que tienen que dibujar es Pikachu Pikachu, ¿what the fuck? La cara de Pikachu Yo decía Pikachu me muero Tres, dos, uno ¡Ya! Hay que respetar la línea, Tiago Porque ahora Ya nada vale ¡Es imposible! Tiago lo está haciendo un fantasma Hasta que Tiago borra su dibujo Yo no termine el mío Bueno, la línea se va a ir por un ratito ¿Sabes qué no hay línea? ¡Chao! Se supone que tiene que tener los ojos separados Y el mío parece Robin Robin con retraso Un intento de Pikachu Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sasuke del Pueblo Paleta ¡La cagué! ¡Oh! El mío se está transformando en un dragón No le tendría que haber dicho ni la boca Porque total no se va a notar Me cago en la hostia ¡Ay, mejor que el tuyo! ¡Ey! Igual creo que está mejor el de Tiago Porque el mío es muy... El mío parece Robin Pikachu ¡No! ¡Es re complicado eso! ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? ¡What the fuck! ¡Tri, two, one, go! No te pases tanto de mi línea, ¿eh? Yo también iba a empezar así, maldito Pero no se ve mal Lo hice todo junto No, porque a mí se me fue goteando A medida que lo hacía No vale Ahí se ve mal Pero en realidad Cuando lo de vuelta Yo sé Le tengo mucha fe A ese símbolo de Goku El mío se está Pero voy a esperar ¿Qué? ¿Por qué, Tiago? Si Tiago podría usar toda la tabla La usaría ¿Voy a decir que lo doy vuelta? ¡Dalo vuelta! Oigan, creo que ya puedo respirar ¿Por qué siempre haces menallones? ¿Vos lo ves así? ¡Y me lo doy la torta! Pará que me lo vas a romper Pará que me lo vas a romper Pará, me va... Hay que hacer una cara cualquiera Para finalizar el video ¿Vos cuál no se ibas a hacer? El de los lentes El de los lentes Yo voy a hacer Desde la carita De corazón enamorado A ver No te pases de la línea, Tiago No te podés pasar de la línea La mejor cara gana La mejor cara gana El mejor emoji Tiago, se supone que esos son lentes Eso negro del medio Parece otra cosa Espera, no, 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 no No, no, no Mi emoji corazón está listo Tiago, ¿qué estás haciendo? Eso parece un Pou Un Pou deforme Con dos bolsas de basura en la cabeza Es aceptable No manches, o sea, ese ganó Ese emoji corazón ganó Tiene que haber ganado Y es claro quién ganó Trableta, tarpeta, cutufreda, telovsteres 400.000 likes No te digo más 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 Tío, ¿qué es la guaraña? Tío, ¿qué es la guaraña?